Deber las palmitas arriba La cumbia ya está sonando, ya se oye de con una cordión El compás de los tambores, yo quiero darte mi corazón La cumbia ya está sonando, ya se oye de con una cordión El compás de los tambores, yo quiero darte mi corazón Y a la oricina del río, ya sale tu boya de miel Bailar enamoraditos, cumbia, al amanecer Y a la oricina del río, ya sale tu boya de miel Bailar enamoraditos, cumbia, hasta el amanecer Hasta el amaneceré contigo Quiero bailar enamorado esta cumbia Quiero llegar contigo a la locura Hasta el amanecer Hasta el amaneceré contigo Quiero bailar enamorado esta cumbia Quiero llegar contigo a la locura Hasta el amanecer Quiero bailar enamoraditos, cumbia, al amaneceré contigo Quiero bailar enamoraditos, cumbia, al amaneceré contigo La cumbia se atrasolando, ya se oye lejos de un acordeón El compás de los tambores, yo quiero darte mi corazón La cumbia se atrasolando, ya se oye lejos de un acordeón El compás de los tambores, yo quiero darte mi corazón Y a la orillita del río Besar tu boca de miel Bailar enamoraditos, cumbia, hasta el amanecer Y a la orillita del río Besar tu boca de miel Bailar enamoraditos, cumbia, hasta el amaneceré Y las palmas se ríen hasta el amaneceré contigo Quiero bailar enamorado esta cumbia Quiero llegar contigo a la locura, hasta el amaneceré Hasta el amaneceré contigo Quiero bailar enamorado esta cumbia Quiero llegar contigo a la locura, hasta el amaneceré Quiero bailar enamorado esta cumbia Quiero llegar contigo a la locura, hasta el amanecer Hasta el amaneceré contigo Quiero bailar enamorado esta cumbia Quiero llegar contigo a la locura, hasta el amaneceré La venganza La venganza